Hola a todos queridos amigos traders, comenzando una nueva semana, lunes 23 de septiembre. Bienvenidos al video daily, hoy comentamos un dólar que como el día viernes estaba intentando una recuperación pero como pueden ver no logró, precio que regresa por debajo del nivel clave 12.71 y dibujando o por lo menos parece dibujar una vela PIN descendente aunque con una cotización no exactamente en el mínimo en este momento. Sería bueno ver en los próximos minutos si el movimiento descendente continuará y dibujará una verdadera y fuerte PIN descendente. Yo sigo dentro de mi trade del gas que ahora veremos y no tuvimos ningún gran movimiento en Wall Street, una ligera subida aquí en el Nasdaq, también en el Standard & Poor's y en el Dow Jones con un precio que se le ve más al alza en realidad con estos dos últimos índices. Y con una perspectiva siempre alcista pero estamos en unas zonas de potencial compra poco interesante. Sería mejor ver un retroceso técnico más abajo para evaluar entradas o para buscar nuevas señales y esto vale también con algunos EFERES como por ejemplo el oro o la plata. Estamos seguramente dentro de una tendencia pero no muy cerca a un área válida económicamente y técnicamente para comprar. Estamos hablando del gas, nuestro trade del gas y hoy tenemos un lindísimo movimiento al alza y lo tenemos no solo en nuestra dirección sino también en el día más adecuado, digamos, en el día mejor. Porque como saben este CFD tiene una fecha de vencimiento que es mañana, solo falta un día. Entonces menos mal que justo en las últimas sesiones se desarrolló el movimiento que yo estaba buscando. El stop se encuentra a nivel de entrada entonces no hay costo potencial para este trade considerando sin embargo que como les decía mañana es el último día. Porque siendo la fecha de vencimiento del gas del contrato de septiembre esto quiere decir que la plataforma prácticamente el broker cerrará en automático el trade si es que seguirá abierto al final de la sesión. Entonces yo no teniendo otros días disponibles lo que haré hoy día es subir el stop a nivel de entrada, el stop a empate y lo colocaré más o menos aquí garantizándome un 2% de ganancia segura. Es decir lo que es generalmente un take profit promedio de mi operativa considerando que el stop está ubicado aquí abajo. Entonces el trade es muy lindo. Quien desea podría también evaluar de cerrar directamente el trade con una ganancia superior al 2%. Podría hacerlo hoy día mismo. Yo en realidad soy más para intentar mantenerlo abierto el trade de repente buscando un nuevo movimiento al alza el día de mañana. Pero veremos obviamente es algo de gestión. Cada uno puede escoger la gestión que prefiere digamos de acuerdo a su propia actitud al riesgo. Segunda situación que hemos visto el día viernes. Una posible solución de una posible situación de trading en un título inglés BP. Interesante yo también coloqué después de este casting al fin bajista una orden pendiente de tipo C limit por poquísimo no fue alcanzada. Como pueden ver el precio tampoco realizó un fuerte movimiento descendente de continuación bajista. Aunque porque el mercado como estamos mirando el mercado accionario es más al alza que a la baja en esos últimos días. El BP es en contra de la tendencia en ese sentido pero la tendencia es linda. Eso quiere decir que quien desea podría seguramente quitar la orden pendiente y eventualmente esperar nuevas oportunidades con otros títulos en la dirección general del mercado. Pero hay también la posibilidad para quien desea de mantener la orden pendiente que es de tipo limit. Entonces aunque en caso de una apertura con gap no sería un problema. A menos que obviamente el gap no es demasiado fuerte como para seguir subiendo y alcanzar restop. Pero de todas maneras sería eventualmente un costo pequeño, muy pequeño, casi un empate. Pero la orden pendiente para quien desea se podría mantener la plataforma. Hay otras dos situaciones técnicas que podrían ser interesantes el día de hoy si serán confirmadas. La primera aquí cerca del gas si me refiero al cobre con una vela pino doji alcista que podríamos traer en compra con una entrada a la ruptura del máximo de hoy. Un take profit aquí y un stop loss cerca de la EMA 21 más o menos aquí. O al contrario se podría esperar para quien prefiere tener una mayor calidad de entrada porque sería un poco riesgosa. Sería en realidad mejor desde el punto de vista de calidad esperar un poco de lateralidad descendente. Una media móvil un poquito más cercana que podría ayudarnos a empujar la cotización hacia arriba. Entonces buscar una nueva señal de trading no el día de hoy sino el día miércoles o jueves digamos dentro de unas sesiones. Otra situación técnica válida podría ser vendiendo dólares contra yen. USD yen que mueve de manera muy evidente a la baja. Después de esta corrección técnica parece llegar una nueva señal en venta, una nueva oportunidad de trading de price action. Primeramente hay que confirmar, por lo menos confirmar esta vela para considerar una entrada a la ruptura del mínimo en venta. Con un take profit aquí abajo y un stop loss ligeramente por encima del área 145 siempre con la habitual tolerancia. Obviamente mejor sería ver un cierre cerca del mínimo, al contrario sería negativo, aunque porque no tendríamos ya más una señal de trading si la cotización en los últimos minutos estuviera subiendo, regresando por encima del EMA21. En aquel caso obviamente no haremos absolutamente nada. Bueno, prácticamente nada más. Nos veremos mañana con un nuevo vídeo. Saludos a todos. ¡Gracias!